La parte del requintadero, las familias surgían mucho, inclusive la calle era muy estrecha. A los principios de los años todo el mundo sacaba sus cosas en mula o tenía sus bestias. Esta es una de las partes malas que posiblemente la podemos intervenir. Ya llevamos más o menos unos 90 metros construidos. Con los aportes de minera quebradona, que fueron 10 millones, nosotros compramos materiales. También otras empresas que se unieron, como fue Montejas, San Basilio, la administración municipal. Pues la meta, nosotros habíamos hecho el proyecto por 500 metros. Se ven beneficiados muchos trabajadores, los de San Basilio, Montejas y ya las familias del lado de arriba, que somos 13. Para toda la comunidad de la parte del requintadero era un sueño tener los rieles bien organizados, porque así podríamos ir al pueblo más fácil, llegar más cómodos y sacar todos nuestros productos, que para el lado de arriba son bastantes.